Saludos mi gente, feliz miércoles para todos los que nos están viendo, Dios me lo bendiga. En este contenido traigo una muy buena noticia, bueno, una súper buena noticia. Las personas que son trabajadores de la aplicación Uber Driver y de Lyft Driver, en el día de ayer, tanto la aplicación de Uber como la aplicación de Lyft ha mandado una notificación a los conductores o a la gran mayoría de los conductores diciéndoles que ya es ocional el uso de la mascarilla. ¿Por qué tú dices que es una muy buena noticia? Muchas personas me van a dar comentarios negativos. Te voy a decir por qué es una buena noticia, porque muchos de mis colegas, muchos de nuestros amigos, allegados y conocidos, perdieron su cuenta de Uber y de Lyft por personas que lo reclamaron por falta de uso de la mascarilla. Algo que muchas personas hicieron esta práctica para no tener que pagar los viajes. Reclamaban de que el conductor no estaba usando la mascarilla y por eso la aplicación Uber y de Lyft le devolvía el dinero al cliente para que el cliente se sintiera cómodo o se sintiera a favor. Así que nada, mi gente, hay otra interrogante. Y es que muchas personas, dígase los clientes, van a estar negados a este tipo de notificaciones. Me explico, aunque ellos sepan que es opcional el uso de mascarilla dentro del vehículo, muchos clientes todavía están resignados a no dejar de usar la mascarilla y cuando vea a un conductor sin mascarilla, puede ser que le des malas calificaciones. Hay que tener eso en cuenta. Así nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Hoy tenemos buena noticia. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Si es la primera vez que me está viendo, te invito a que te suscribas. Deje tu comentario aquí. Todas las opiniones son buenas y válidas. Dios me le bendiga, mi gente.